Luego de que en días pasados se llevaron a cabo las celebraciones del Día de Muertos en Oaxaca, algunos comerciantes ubicados en el centro de la capital comentaron para las cámaras de MBM Televisión que sus ventas fueron regulares. Gracias a Dios un poco de movimiento. Gracias a Dios aquí nuestros clientes nos conservaron fidelidad. Sí, algo muy favorable para el sustento de la familia y todo eso. Sí, trajimos mucha mercancía y sí nos sobró poco, no como en otros años que sí nos sobraba algo. No, pues ayer que fue el último día en venderse pues se vendió mucho más. Pese a que las fiestas ya llegaron a su fin, en los pasillos del mercado Benito Juárez se pueden visualizar algunos adornos conmemorativos al Día de Muertos. Esto con la esperanza, comentaron los vendedores, de que los visitantes decidan comprar algún producto en último momento. Sin embargo, otros mercaderes puntualizaron que no corrieron con la misma suerte que sus colegas, a diferencia de años anteriores en donde sus ventas superaban las expectativas. La nula vendimia se la adjudicaron a la instalación del plantón magisterial en el Zócalo Capitalino. Muy bajas, muy bajas, muy bajas. Nos afectó mucho lo del Zócalo y todos los puestos ambulantes. Aquí adentro del mercado nos fue mal. No se vendieron algunas de amaranto así, porque pues la gente compró más de azúcar, de chocolate, pero de que se vendió, se vendió. Este, no como otros años, pero pues sí, no podemos decir que no, pues, pero lo esperábamos otra venta mejor. Pero por, yo digo, por los bloqueos, tapadas de los maestros, pues sí bajó un poco más que hace un año. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Ramírez.